¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de La Liga de la Justicia Esta película que en lo personal me daba bastante miedo por los resultados que había estado teniendo DC y Warner en el cine En cuanto a las adaptaciones de sus personajes de los cómics Sé que hay muchos fans de Man of Steel, muchos fans de Batman v Superman Y que la van a defender a capa y espada, pese a que sus errores son muy evidentes Algunos incluso juran que leen cómics, no sé cuáles lean Pero definitivamente esos personajes no representaban el valor, no representaban la construcción, los arquetipos ni nada de sus personajes Y la clave de una adaptación cuando vas a hacer algo diferente y vas a desconstruir el personaje Es porque vas a contar una faceta, vas a aportar algo Lo que pasó con Dark Knight Returns en su momento, que Snyder trata de emularlo Pero no solo es copiar los visuales, no solo es que se vea como los cómics Sino tiene que tener un alma, tiene que tener un porqué, tiene que tener un motivo Tiene que tener un mensaje, sea cual este sea Por eso puedo disfrutar cosas como Guardianes, que también muchos la tachan de infantil Que abusó de las bromas, que Guardianes 2 no se conectó con nada, que no tuvo a Thanos Pero tenía un mensaje muy claro y ese mensaje era un mensaje de padres e hijos A esto me refiero, comparar películas siempre va a ser algo complicado Pero a veces funciona para tener un punto de partida Y toda esta introducción de que sirve, a que lleva Justice League Que tiene, que no tiene, que corrige, que no corrige No es mala Definitivamente no es mala Queda detrás de Wonder Woman por mucho Pero si es mejor que Man of Steel Batman contra Superman Y por supuesto la desastrosa Suicide Squad Que no tiene ni pies ni cabeza Y ni siquiera tiene una trama O sea, Suicide Squad es una serie de viñetas pegadas Con musiquita de fondo Para simular que es una película Pero en realidad no pasa nada O sea, es una sola escena de acción Que se alarga 20 minutos Y lo demás lo rellenaron con introducciones de personajes Como videos musicales Aquí hasta el villano funciona Si bien no es un villano que sea espectacular No es un villano muy importante dentro de DC Pero creo que funciona bien Aún así, creo que debieron haberse esperado Antes de involucrar a Apocalypse Antes de involucrar a Darkseid Que sí va a ser imposible Que no lo comparen con Thanos Pero dentro de todo Steppenwolf se siente como un buen pretexto Para unir a estos entes tan poderosos Sin que pierda espectacularidad Lo que va a estar en el futuro Lo que va a venir No va a destacar Pero se ve como Steppenwolf Se comporta como Steppenwolf Pelea como Steppenwolf Y hace lo que Steppenwolf hace Que es básicamente hacer la chichincle de Darkseid Entonces ¿Es un buen punto de partida? Sí En cuanto a la liga que es el elemento importante Desde que empezaron a salir trailers Ustedes lo saben Los que han seguido The Fortress O los que están en los streams La falta de Superman En todo el marketing Me causaba un poco de escozor Porque no puedes construir una liga de la justicia Sin Superman Simbólicamente Sí Sigue siendo Parte esencial Porque el ideal que dejó Y la culpabilidad de Bruce Al no poderlo salvar En Batman contra Superman Es el motor que lleva A tratar de cambiar la personalidad O la actitud de Batman Al rato se ve chistosón Porque tiene demasiada armadura Y se ve gordito O sea Se ve como esos brothers de gimnasio Que se meten chochos Y terminan todos inflados Y ni siquiera pueden bajar los brazos Y están todo el tiempo así Así se ve Batfleck Actúa bien No es una mejora Tremendamente sustancial Está mucho más relajado Ya no tiene toda esta pesadez De odio al mundo Porque lo odio Me sigue causando mucho conflicto El hecho de que ya lleve 20 años Siendo Batman Porque ¿Qué hizo todo este tiempo Que se retiró? ¿Cuántas historias ya no tenemos? Si lo van a seguir usando O no Si corren a Affleck O no De cualquier forma Ya es un Batman Que ya pasó por mucho Entonces Esto nos quita la oportunidad De ver películas Como Under the Redwood Porque en teoría Ya pasó O Jason Ya también va a estar viejo Porque se esperó Unos 15 años Para resucitar Hay muchos detalles ahí Todos los villanos De Batman Entonces también Van a ser Cincuentones Que no es que la edad importe Pero sí me genera ahí Ese Demasiado tiempo Flash Funciona No esperaba Mucho de Ezra Miller Sobre todo Porque creo que Mucha gente Está acostumbrada A Gran Ghosting Que ya lleva más tiempo Con el personaje Lleva 4 años Lo ha trabajado Decentemente Miller todavía No es el detective Forense Al cual estamos Acostumbrados Es una Semihistoria No tanto del origen De los poderes De Barry Allen Pero sí de Por qué decide Convertirse en héroe Más allá de ser Flash Incluso en los trailers Lo vemos Que le dice Yo no peleo Yo solo Empujo a las personas Y corro muy rápido Aquaman Visualmente Me sigue Ahí Dejando mucho Que desear Pero tengo que Conocer que el trabajo De Jason Momoa Me encanta Creo que fui De los pocos Que vieron Conan Como Cal Drogo Es perfecto Y aquí Está Sí En esa postura Como de Surfer Duth Rumbo al final Que es lo que También hemos visto En los trailers Y me preocupa bastante Que solo hablaba En frases cortas Como My man Yeah Y parecía que iba a ser El Barry Duth Que siempre es de Sí Vamos Pero no Sí, sí Tiene diálogo Funciona Entiendo por qué Buscaron Este look Hasta cierto punto Agresivo Para quitarle Los mitos Aquaman De que es un héroe inútil O de que solo Le habla a los peces Que también va a ser Una broma recurrente Que ahí rescatan Me recordó mucho A los primeros números De Aquaman De Geoff Jones Con New 52 Que también empezaba Haciendo este Acknowledgement De sí Ya sé que van a ser Bromas de que le hablan A los peces Pero en realidad Soy un superhéroe Completo Tengo superfuerza Yo siempre se los he dicho Los que han practicado Natación Saben lo difícil Y lo completo Que es ese ejercicio Y la fuerza que se requiere Y también Los que saben un poco De cómo funciona La vida submarina Saben que hay ciertos A ciertas profundidades La temperatura del agua Te congelaría Y morirías De hipotermia En un segundo Aparte de que La presión Te destruiría Y explotarías Entonces el hecho De que Aquaman Pueda nadar A esas velocidades En esas profundidades Con esas temperaturas Y esa presión Creo que es más que obvio Que puede pelear Casi a la par De Superman O por lo menos A la par De La Mujer Maravilla Gal Gadot sigue siendo Muy buena en el papel No le noté tanto El acento Como en Wonder Woman No sé si habló menos O ya tuvo más tiempo De practicar Su acento americano Lo cual Creo que le quitó Un poco de esencia Al personaje Porque Al ser una Princesa Amazona Obviamente No es una etnicidad Que exista Per se Entonces Ese acento Israelita Que él Trae de su País natal Como que le daba Ese toque especial En algunas escenas Si lo va a tener Porque pues No se lo puede quitar Tan así Cosa que Cabil si hace Porque Cabil es británico Y tiene que hacer Acento americano Pero Aún así Gadot sigue funcionando La verdad No me imagino Otra actriz En este momento Que pueda encarnar A La Mujer Maravilla Creo que se adueñó Muy bien del personaje Y lo hace Bastante Bastante bien Cyborg Pues es básicamente Tu Deus máquina Es El clásico Hacker mágico Que aquí se la compras más Porque en lugar de que Pueda resolver todo Con una app de celular Él es una computadora Viviente Entonces tendría más sentido Que pueda hacer Esta ciencia mágica Que se conecta a todo Y puede manipular Todos los aparatos Y es La carta de triunfo Porque Mientras todos los demás Están en las peleas físicas De golpear De golpear a los parademons O de pelear Contra Stephen Wolf Pues él resuelve todo Mediante la ciencia Y sus poderes Tecnológicos Si trae su tradicional Buya Para los fanáticos De los titanes Va a ser un momento Padre Creo que lo pudieron Haber hecho un poco Más espectacular Pero no está mal Superman Ya está más cercano A lo que debería De ser Superman Ya se comporta Más como Superman Por ahí Todavía trae unos detallitos Que dije Esto es definitivamente Snyder Esto viene del guión original Pero Me gustó más Que Man of Steel Ya en Batman v Superman Por ahí Ya iba recogiendo Porque ahí ya lo vemos Salvar Claro En un montaje De dos minutos Y se enfocaron más En el aspecto mesiánico Y en las instituciones Filosóficas De qué pasaría Si un alienígena Super poderoso Llegara a la tierra Y están tan preocupados Por el lado alienígena De Superman Que se les olvidó El lado humano También por ahí Hay ciertos diálogos Cuando hablan Del simbolismo Y lo que representaba Superman Para la humanidad Que Me siguen causando Ese de Pero de qué Superman Están hablando O sea Yo sé Que están hablando Del verdadero Superman Pero no están hablando Del Superman De Man of Steel Porque no tiene nada Que ver Cómo hablan de él Y cómo lo perciben En esta cinta A cómo se comportó El Man of Steel Aún así Creo que sí Y ya es una corrección Bastante obvia Y hasta cierto punto Bastante tajante De Ok Si ya tratamos De hacer a Superman Con crisis existencial Regresemos A que sea el Superman Que representa Al héroe Abnegado Al héroe Más humano Superman No se hace héroe Por una tragedia No le matan Al tío Ben No le balacean A los padres En un callejón No culpan a su papá Del asesinato De su mamá No nació Para en una tribu guerrera Cuyo destino Es enfrentarse Al dios de la guerra Y proteger el mundo Del hombre No es parte De un cuerpo De policía espacial Que cuida sectores Era un simple niño Que creció Con dos amables Granjeros En Kansas Que le enseñaron El trabajo Arduo Del día a día Apoyarse Entre vecinos Confiar En lo Lo mejor De las personas Por ahí Mucho de su rol Se lo pasan A Wonder Woman Que es el corazón Del equipo En muchos momentos Pero Para allá va Para allá va Inclusive Marta La famosísima Marta Nuestra querida Marta Está más relajada También Trae otra personalidad Que no concuerda Con Como nos la presentaron En Batman v Superman Inclusive Aquí es Como que le hacía feliz Que Clark fuera El salvador del mundo Cuando en Batman v Superman Tal cual le dice No le debes nada A estos Bueno no dice cabrones Pero si dice No les debes nada No tienes por qué salvarlos Pero aquí si dice Que el mundo lo necesita Es como Como que si las escribieron Dos personas diferentes Y aquí están tratando De acercarse Más a los personajes Como deberían de ser Pero dejaron Tuvieron que hacer Esta especie De continuidad Retroactiva Donde Vamos a ignorar Cosillas Las vamos Sabemos que existen Quizás Hagamos unas pequeñas referencias Pero vamos a empezar A hacer a los personajes Sin fijarnos En como los manejamos Antes Es un poco como Iron Man En Age of Ultron Termina Iron Man 3 Quiere quedarse Con Pepper Le dice Tienes razón Ya te voy a cuidar Voy a destruir Todos mis trajes De Iron Man Y voy a ser Un hombre de familia Y vamos a estar en la casita Y ya no voy a ser héroe Y empezando Age of Ultron Ya trae una nueva armadura Y ya no está con Pepper Y no nos dan una explicación Simplemente es como Como que nos olvidemos De lo que pasó antes Y Esto es el personaje Ya No pregunten más También por ahí Hay unas escenas Con Wonder Woman Que muestra poderes Que no mostró En su propia película Lo cual es como Sí, claro Uno la hizo Patty Jenkins Esta la hizo Snyder No se comunicaron También el Polémico cambio De vestuario De las Amazonas Donde aquí ya usan Básicamente un sports bra En lugar de usar Armadura de combate Como vimos En Wonder Woman Pues sí Sí es bastante obvio Un par de referencias Y cameos A lo grande Que es el universo DC Que me dio gusto Verlas Dije Qué buen detalle No esperen mucho tampoco No esperan así Tal cual Que les digan Aquí están estos personajes Que están esperando mucho No están así Pero Sí Sí pasa En general Es una película Buena Entretenida Cuando llega A las partes entretenidas Pero se toma su tiempo La verdad es que Va a haber muchísimas Muchísimas Escenas De diálogo Las escenas de acción Se mantuvieron al límite Casi todo es Bruce Tratando de convencerlos Hablando con Diana Hablando con Barry Hablando con Arthur Steppenwolf También se toma muchísimo Su tiempo Para ir por las mother boxes Entonces va a haber Ratos donde No va a pasar Absolutamente Nada La dirección de Snyder Funciona bastante bien Porque las cosas mundanas Como Batman parado En una gárgola O Batman Bajando a hablar Con Gordon Se ven muy bien Se ven épicas O sea Cosas tan sencillas Como simplemente Posar a la cámara Snyder las deja Muy bien hechas A cuadro El problema Evidentemente Son sus guiones Que aquí todavía Alcanza a saber Mucho de su De su toque Pero creo que es un Buen final Para dejar la época Snyder atrás Y empezar a contar Un universo DC brillante Justo aquí Tengo los Reverse Aquí están Están a mi lado Creo que también Pueden hacer una sinergia Muy interesante Aprovechar todo lo que Están haciendo con Reverse Y tal cual Hacer un renacimiento De este universo Fílmico Que si es un Elseworld Si es parte del multiverso No es la línea central De DC Esas son los cómics Pero para muchos Es la línea central Porque es lo que Tiene mayor exposición Lo único que conocen Quizás hayan visto Dos que tres Películas animadas Pero para un gran Grueso poblacional Y para el mainstream Las películas Tienen un alcance Que los cómics No tienen Y esta es la versión De los personajes Con los que Van a tener Una relación más estrecha Y finalmente Ver ese espíritu De DC Que ya se empieza A asomar Que ya empezamos A ver esos personajes Esra Me recuerda más A Wally West Que a Barry Sobre todo Al Wally de la serie En el tipo de chistes Que hace En cómo se comporta En lo hiperactivo De verdad Se siente como El Wally West De Justice League De Bruce Team Pero bueno Dicen que es Barry Allen Va a ser las compro No pasa gran cosa Entonces si Ya es un buen Paso Hacia lo que puede ser El nuevo DC Creo que ayuda A mantener a flote El universo Fílmico de DC Para que podamos Llegar a la siguiente A buen puerto No lo sepultan No es un clavo más En el ataúd Como pudo haber sido Suicide Squad Todavía les falta Apretar las tuercas Les falta Darse permiso De ser fiel A los personajes Pero agradezco Sobre todas las cosas Que ya no veo A Superman aventándole Edificios encima Los civiles Ya no veo A Batman Destruyendo A todo lo que se le cruce Enfrente Matando enemigos Un héroe que nació Su justificación Para ser superhéroe Es que mataron A sus padres Y quiere evitar Que todos los criminales Vuelvan a matar Quiere evitar Que un niño Vuelva a perder A sus padres En un callejón Porque un vato Decidió dispararles Batman no puede Y no debe matar Que es lo que Snyder No entiende Si vas a hacer Una versión super extrema Es porque vas a Platicar algo Vas a contar Algo Para entender Por qué la versión Principal Es importante Por eso tenemos Cosas como Red Sun Con Superman Por eso tenemos Cosas como Flashpoint Por eso tenemos Cosas como Dark Knight Returns Porque a través De esos extremos A través de esta Desconstrucción De los mitos Y de las motivaciones Del personaje Empezamos a apreciar Al personaje principal Algo que Batman V Superman No hizo Los que la quieran Defender Síganla defendiendo Si les gusta Qué bueno Son sus gustos Ámenla Ténganla en Blu-ray Veanla 50 veces Si quieren Pero Hay una gran falla Temática Respecto a Qué es un superhéroe Para qué existe Ese superhéroe Y qué mensaje Representa O qué mensaje Le está dando Tanto al mundo En el que vive Dentro de su Cosmogonía Ficticia Como al mundo Que estamos acá afuera Viendo esas películas Las vemos Para entretenernos Las vemos Para recordarnos Que podemos ser buenos Y si son una metáfora Quizás mi superpoder Sea Que puedo ayudar En mi vecindario Que Tengo Botes de basura Fuera de mi casa Por si vas caminando Por la calle Los puedas tirar ahí Y no lo tires En la banqueta Es lo que los héroes Deben de apelar Y esta liga de la justicia Para allá va Si les gustaba El tono de las películas De Marvel Con los chistes Quizás Esta la acepte El más sencillo Si les gustaba El tono oscuro De DC No lo van a encontrar Tanto O no En la misma medida Inclusive visualmente Es mucho más brillante Que Batman v Superman El traje de Superman Ya se ve Mejor contrastado Ya lo veo más azul Y no solo Este azul marino Con tres filtros encima El escudo se ve rojo Who knew Right Que el escudo fuera rojo Entonces La conclusión es esa Si esperan una película Super épica No la van a encontrar aquí Van a encontrar escenas buenas Van a encontrar escenas emocionantes Pero van a estar Muy separadas Una de otra Y tienen que darle Mucho tiempo a la película Para que llegue a esos momentos Una sí Esos pequeños momentos Valen la pena Las escenas De mitad de créditos Y final de crédito Son bastante interesantes Una está más en este Tono de caricatura De Liga de la Justicia En tonos móvil También Y la otra es Una promesa Para lo que va a venir Dentro del futuro Fílmico De Ok Si ahorita peleamos Contra Stephen Wolf Pero cuál puede ser El siguiente villano Qué va a ser El pegamento Que mantenga unida A la liga O les dé un motivo Para mantenerse unidos Contra quién van a pelear Entonces Esa segunda escena Mis respetos Porque también aclara La situación De ciertos personajes Y ciertos actores Que ya estaban anunciados Pero Que no sabíamos Si sí Si ya los habían corrido Si no Entonces La segunda escena Quédense a verla Porque la neta Está Está rifadona Así que chicos Vayan a ver Liga de la Justicia Sin miedo No es terrible Se van a aburrir En algunas partes A otros quizás Les emocione muchísimo Y solo vean Las partes buenas Y no quieren Y le den permiso A la película Y sean muy benevolentes Con él Con ella Perdón Pero aún así Creo que vale la pena Tal cual como Force Awakens Lo hizo en su momento No me acuerdo Las palabras exactas De Lord Santeca Pero básicamente Esto va a empezar A corregir las cosas Así que sí Esto empieza a corregir Las cosas Dejen en los comentarios Que les pareció La Liga de la Justicia Y nos vemos En otro próximo video Bye bye